El Parque Eduardo Vasconcelos fue testigo de la derrota de Guerreros de Oaxaca, pues en la serie contra los Rieleros de Aguascalientes, la tribu zapoteca perdió los tres encuentros. En el primer duelo, los hidrocálidos dejaron la pizarra final de seis carreras a tres. En dicho duelo, el embajador de la campaña, Eric Rodríguez, abrió la pizarra con cuadrangular solitario que pasó por todo el jardín izquierdo frente a los lanzamientos de veracusano Orlando Dolara, pero los Rieleros empataron el marcador con imparable de Saúl Soto y error en el tiro de Tim Torres a la segunda almohadilla, para que Jesús Castillo anotara la carrera del empate en la parte alta de la cuarta entrada. En el segundo partido de la serie, la tribu zapoteca volvió a perder por nueve carreras a cuatro. En esta ocasión, Guerreros de Oaxaca emocionó a su afición al cerrar la sexta entrada, pues dejaron el marcador final de cuatro carreras a uno, pero los hidrocálidos en la novena entrada fabricaron tres carreras y de esta forma anunciaron que ganarían el duelo. Al final, los Rieleros de Aguascalientes cerraron el partido con un rally de cinco carreras en la parte alta de la onceava entrada. Y ya en el último cotejo, el pitcher ganador fue Lorenzo Barceló, quien trabajó por espacio de seis entradas completas, aceptando ocho hits, una carrera y ponchó a dos rivales. Mientras que la derrota es para Orangela Arenas, quien lanzó una entrada completa, permitiendo dos hits y una carrera. De esta manera, la novena hidrocálida se llevó la serie completa al vencer a los Guerreros de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.